Mi gobierno está súper interesado en la persona que mueve la droga de México para Estados Unidos. ¿Quién es? Circe Gaona. Porque por culpa de esos delincuentes, mi hijo está muerto. Lejos de que se asustara, fue a declarar. Y me enseñó una grabación donde Augusto y tú están hablando sin tapujos de negocios de narcotráfico. Yo pude haber tenido una muy buena vida, pero a mí no entusiasmo a esta vieja que ves ahora como ves. Investígame el paradero de esa p... vieja. ¿Qué? ¿A qué viniste? ¿A matarme a mí también como mataste a mi hijo? Las cosas no siempre son como las pinta. Yo sé que vamos a salir de esta. Pero ¿y si no? Quiero que sepas que esta vida valió mucho la pena por ti. Porque cuando la gallina se pierde, al fin el pollito van a buscarla. Viejo. Yo soy el hombre de su vida. Me mienta. Ese es con el teléfono de mi jefa, güey. Pues nada más me lo prestó para echarle una llamadilla. ¿Cómo ve? ¿Qué ch... quieres? Mira, cabrón. Si le haces algo a mi jefa, te garantizo que te voy a dejar como marrano listo para el pozole. Ey, 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 ey. Quieto, venado. Quieto, venado. Su jefecita está muy bien. Y cuando digo que está muy bien, entiendes en todos los sentidos, ¿eh? Yo no sé cómo este pedido de Augusto le fue a poner los cuernos, ¿eh? ¿Qué ch... eres, pues? Pues fíjate que me enteré que andas preguntando por mí aquí en Sonora. Y eso, pues, ch... me emocionó a madres, ¿eh? Así es que le estoy haciendo una fiestecita. Aquí está su santa madre, el pedido de Salas, la ch... cartija de Augusto y su mero servidor, ¿eh? Su suegro. Así es que ya sabe, aquí lo estamos esperando todos en el rancho. Lo espero sin armas, sin trucos, ¿estamos? Somos directo al rancho de este perro. Cálmate, Diego, no podemos ir tú y yo ahí. ¡Cálmate, cabrón! ¡Tienes sequestrado a mi jefe y a Salas! ¡Me van a quebrar, güey! No podemos ir nada más tú y yo a ese lugar, güey. Tienes toda la razón, compa. Bájate. ¿Cómo que bájate? ¡Bájate! Esto es mi responsabilidad, yo lo tengo que arreglar. Bájate, compa. ¿Cómo voy a bajar, güey? ¡David! No te voy a embarrar en esto, bájate, por favor. ¡Bájate, cabrón! A ver, cabrón. ¿Muy pito bravo o qué? Esos hijos de la ch... Te verán a mi jefa. Órale, pues. Yo contigo jalo, pues. ¡A unos! ¡Dale, papá! ¿Estás seguro? ¡Seguro! No me hago responsable, güey. ¿Cómo me hago responsable? Que se preparen estos perros. Bajen las armas. Al parecer, tus parceras fueron las únicas que se quedaron con vos. ¿Dónde está Ramona y la bruja de esa que recibía el billete para lavarlo? ¿Y dónde está Emiliano? A mí se me hace que esos tres vean se le hizo así. Emiliano sigue estando en la jugada. Que no se les olvide que el cártel Chilango sigue liderando. ¿De qué estás hablando? Después de lo que pasó, ese hijo de este cártel se fue un palacio. Yo era la más interesada en hacer ese cruce. Era mi único pase de salida. Olvídate de tu pase de salida. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Lo que sos vos y Emiliano se van a quedar acá hasta que no aparezca lo de nosotros. Ya. Cuando te agarre por aquí iban a empezar a gritar como... Sí, sí, ya. Ya, ya. Entendíme. Ya entendí perfectamente bien. ¿Me subes, por favor? Ok. ¿Sólo iba a hacer palanca para levantarte y girar? Sí, sí. ¿Sabes? Sí, ya entendí. Ya lo hicimos varias veces. Me levantas, me giras y entonces cuando estamos así me agarras por la cintura y la gente se va a emocionar y va a pensar que todo eso y ya está, ¿no? Va a estar genial, ya lo verás. Sí, no lo dudo. Marlene, ¿por qué estás tan seria? ¿Estás molesta por algo? No, no, no. No, lo que pasa es que me da pena con Paloma e Isabel. No quiero que se malinterprete que ella se sienta mal. Lo van a entender, son espectáculos bien diferentes. Escúchame. Gracias por tu profesionalismo y por tu amistad. Yo estoy seguro que con ninguna de las chicas podría ser esto igual. Voy a trabajar en la promoción del número, ¿vale? Sí, sí, sí. Ok. Si los gringos que agarraron hablan, se nos viene toda la vida encima y el negocio abajo. Si te das cuenta la joder que hizo tu Romeo, mami chula. Si te das cuenta que no captas que nosotros no hicimos absolutamente nada, Emiliano se arriesgó el pellejo igual que todos. Al casi lo agarran. Pues averigüen quién fue y que no recupere nuestra mercancía. Porque ustedes están advertidas. No se pueden mover hasta que aparezca lo que desaparecieron. ¿Y cómo quieres que le haga, eh? ¿Cuándo has oído que alguien se eche a la DEA? Eso es imposible. Eso sí quién les manda a Romeo, Emiliano y a vos a hacer de lo imposible posible. O recuperan la coca o pagan la deuda que acaban de contraer conmigo. Vete, tengo una idea mejor. ¿Y qué tal si Emiliano y esta se mueren? No me puedes matar, soy tu socia. Eras, mamacita. Eras. De ahora en adelante los voy a tener vigilados y cualquier paso que den que no sea para encontrar mi mercancía los quiebro. Y cuidadito con querer salir del país porque yo mismo en persona los saco de México pero por debajo enterrados en un hueco de ocho metros de fondo. ¿Sí me entendés? Ay, Gaby, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Te portaste súper bien y yo sé que estás llena de problemas. Bueno, pero ¿y para qué estamos las amigas? Pues sí. Y además esto nos tiene medio locas a todas. Ustedes estuvieron conmigo estos tres meses con todo el asunto de la cárcel. Así que patria o muerte con mis amigas. Aunque sea en mi país ya no se use. Bebé, nos vamos para que descanses. Sí. No has dicho nada desde que salimos. Estás cansadita con todo lo que te hicieron, ¿verdad? A ver, vamos a la camita. Vale. Ya la llevo. ¿Quién? Soy yo, Erick. Abre, por favor. Abre. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? A ver, a ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Momentico. Usted no puede pasar. Está aquí. Bueno, pero por lo menos mire qué pasó. ¿Por qué una maleta, papá? ¿Te ves de la casa? Pues no. Nomás me voy al cuartito de atrás donde estaba el abuelo. Ahí. ¿Dónde estaba Diego? Pues sí. Ahí estaba Diego. Ahí mero. Oiga, mijo, sé que a usted le cae muy bien el Diego y todo eso y lo respeto. Pues estaría bastante bien que dejáramos de pronunciar su nombre en la casa. ¿Le parece? Mamá y tú se pelearon de nuevo, ¿verdad? ¿Por Diego? Ricas, ¿no escuchaste lo que dijo papá? Mire, mija, yo sé que usted ya está grandecita para entender eso. Su mamá y yo pues estamos pues pasando por ese proceso, ¿no? Ahí va, ahí va lo nuestro, ahí vamos arreglando las cosas, pero decidí dejarle la habitación solo para ella para que esté más tranquila. ¿Se me entiende? ¿No? Pues no, no me da la gana de entender, papá. Pero usted ya está grandecita, mija, no hable así, no diga eso, ¿eh? Hoy en la mañana estaban felices y ahora todo está mal. Podría que mi vida sea así. Oiga, mija, oiga, no diga eso, ¿eh? Su mamá y yo le estamos echando todas las ganas, mija, para que los cuatro estemos juntos, bien, felices. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Qué digo pues? Aquí estoy. ¿Qué quieres? Porfirio, vengo a pedirte una disculpa. ¿Y eso qué? Mejor hablamos mañana, ¿no? Me gustaría hablar ahorita si no tienes problema. No más es que siento que pues pensé que nos iba a ir mejor aquí en la ciudad y pues ahora veo todo lo que he hecho y le he hecho mucho daño a los niños y a ti también. Pues mire, Chabela, ahorita que estuve bajo la anestesia me di cuenta de muchas cosas, ¿eh? La había lastimado, me había hecho mucho daño y decidí pues no hacerlo, decidí cuidarla y protegerla, pero veo que lo nuestro pues ya no funciona, ya, ya no va para ningún lado, pues. ¿No? Pues, pues no, así romántico, no. No, pues no, Chabela. Usted, yo, pues ya no funciona. Usted, usted, pues, trae la cabeza en otro lado, ¿no? Yo para usted soy un consuelo porque el Diego ese no aparece, entonces, pues nada, yo, pues usted soy una carga. El Diego ese ya es cosa del pasado. Ah, ¿sí? Esa historia ya se murió. ¿Segura? Yo nada más te pedí el teléfono de la mamá de Nuria, no que te aparecieras aquí, ella no te quiere ver. Bueno, pero si Nuria fue a parar al hospital, yo tengo que estar cuidándola. Oigan a mi papá, no te confundas que lo menos que necesita ahorita es ver al tipo que la tiene como está. ¿Desde cuándo los hombres se creen en el centro del universo? María, ¿está así por mi culpa? Sí, señor, está así por su culpa y ella ahorita necesita a su familia y a sus amigas, no al man que le puso en los cachos como con 50 y que además ganaba por eso. Ok, sí le puse el cuerno, sí, pero estoy arrepentido y yo la quiero curar. No, no, pues estoy arrepentido. A ver, nota. ¿Cuál es la gritadera? Nuria necesita descansar y con este escándalo no se puede. Te vas. Ándate. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí están pagando justos por pecadores. Ponte los pantalones y averigua quién es la verdadera culpable de lo que le está pasando a Nuria. No te pongas a su nivel, mamacita, déjamelo a mí. No, que se entere, que se entere. ¿A qué te refieres tú? ¿A qué me refiero? A la mantuca esa tuya. Ramona fue la que hundió a Nuria en el mundo de las drogas. ¿Se revisaron? ¿Están limpios? ¿Dónde está mi jefa? Todo a su tiempo. A su tiempo mi vichola. Ay, no, no. ¿Dónde está mi jefa, Gabino? Cuida tu lengua. Te recuerdo que a tu madre la mandé a la ching... porque ya no me servía ni para divertirme. Tú cállate, c... Este baile no es contigo. Todavía no. Las muchachas se van a romper las medias. Además, no viniste a hablar con los payasos. Viniste a hablar con el dueño del circo. Ya te lo dije por teléfono, que esto va a ser como... como una cena entre amigos. Una cena familiar. Vamos. ¿Por qué no han empezado a comer, chico? ¿No estaban esperando o qué? Sí, no debiste haber venido. ¿Todo así? Sí, estoy. ¿Segura? Segura. Está buen, está bueno. Si ya les dije que esto era una fiesta, que vamos a fumar la pipa de la paz. Este pedazo entre tú y yo. Ah. Deja que se vaya mi jefa. Hombre, tranquilo. Aquí en México se arreglan las cosas chupando, comiendo, y si no se puede así, bueno, pues entonces vamos a plomazos. Siéntese, siéntese. Yo quiero ser civilizado, chico, yo quiero arreglar las cosas bien. Siéntese. Ándele, ándele, a mi madre, siéntese. Eso, chico. Ve nomás, qué bonito, qué chulado, ¿eh? Todos sentaditos aquí conmigo en mi propia mesa. Muy bien, muy bien. Música, máster. Claro, patrón. Bueno, pues quiero hacer un brindis. Porque esto sea un buen principio para todos. Música, máster. Música, máster. Música, máster. Música, máster. Le dieron una medicina especial. No, no, no. Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. Música, máster. Música, máster. Y de niego se metió conmigo.